Vamos a invitar ahora a continuación a Abreogán Gonda, presidente del directorio de GeneXus, para que comparta con nosotros sus reflexiones. Adelante, con un fuerte aplauso recibimos a Abreogán. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Queridos amigos, es un enorme privilegio estar aquí con ustedes. Y, bueno, me siento un poco raro en este lugar imponente. Es como si estuviera en el teatro. En realidad estoy en el teatro. Pero parece un teatro vacío. Eso extraño porque no veo a nadie. En general, me fijo en las caras, en las expresiones de la gente. Hoy no tengo eso. Bueno, pero vamos adelante. Veinticinco años. Veinticinco años no es nada, dicen algunos. Pero para nosotros han sido muy importantes. y estamos aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Podríamos decir que estamos para festejar los veinticinco años. Y está bien festejar hasta esta medianoche, porque mañana nuestra misión sigue. Algunas personas, muchas personas, me han pedido que hablara un poco de la historia. Por ejemplo, Gisela quisiera que yo dijera las veinticinco cosas importantes que he aprendido en estos veinticinco años. Pero no las anoté en su momento. Otros, en estos eventos encuentro cosas pintorescas. Hay gente que está convencida de que yo me he retirado y que no trabajo más. Entonces, me hacen preguntas de varios tipos. Por ejemplo, ¿cómo está tu hándicap del golf? ¿Cómo se va a preguntar cosas tan privadas, tan personales? O me dicen, decime, seguramente estás viajando mucho. Pero a veces estás acá, ¿no? Sí, claro. ¿Y tu mujer? ¿Cómo te aguanta todo el día en casa? ¿No? Bueno, para los que no sepan, no me he retirado. Sigo soñando, pensando y de una forma pasional, terca y paciente, tratando de influir en nuestros destinos. Y pienso seguir dedicándome a eso hasta que caiga el telón. Ahora, pero la historia es importante. Personalmente me dedico mucho, siempre me he dedicado mucho al estudio de la historia. Pero, ¿para qué sirve la historia? Podríamos, y mucha gente lo hace, escudriñar en la historia para demostrarnos que todo tiempo pasado fue mejor, que ahora las cosas no se pueden hacer. y es por eso que no las hacemos. Gran error. Yo creo que la historia sirve. Y en nuestra historia, de estos 25 años, podríamos hacer una relación de los éxitos. Es una cosa bastante tonta eso, porque, por un lado, por un lado, ya pasó. Es aburrido. Y además, nunca se aprende de los éxitos pasados. Pero hay otras cosas que sí, se aprende. Y por eso es importante la historia. La historia es importante para recordar los fracasos y tratar de ver por qué se produjeron, para que no se reiteren. O para recordar las oportunidades que tuvimos alguna vez y que percibimos, pero que no las supimos aprovechar. Aprovechar. Pero mucho más es para detectar las oportunidades que tuvimos y que ni siquiera identificamos. La historia es buena para aprender y mejorar hacia el futuro. Por eso, siempre me he dedicado bastante a la historia. No voy, entonces, a hablar nada de eso. Otra pregunta es de mi historia personal con relación a estos 25 años. De eso voy a decir algo. Yo voy a decir que yo he aprendido mucho. Los demás también. Quizá todos hemos aprendido mucho. Pero cuando, hace 30 años, empezamos esta historia, yo era un consultor internacional prestigioso, bien remunerado, y que trabajaba en un equipo conmigo mismo. O sea, absolutamente un solitario. y las pocas veces que había tenido algún equipo había sido para algo puntual y terminada esa incumbencia, el equipo no seguía más y eran equipos absolutamente verticales. Digamos, el profesor y los alumnos. y eso me servía muy bien en mi profesión era que yo me dedicaba a las bases de datos, a problemas de alto riesgo en las bases de datos. Y eso era suficiente. Pero si se quiere hacer algo grande realmente y perdurable, lo puede hacer una persona, no lo crean. es imposible. Entonces, nosotros formamos un equipo. Yo, sin saber lo que era un equipo probablemente, pero empezamos a ver que el mejor equipo es un equipo de iguales. ¿En qué sentido? En que las opiniones, las posiciones, valen por sí mismo y no por quien las sostiene. un lugar donde todos nos hemos podido desarrollar y un lugar donde hemos, en el éxito, hemos conseguido resolver uno de los grandes problemas de los equipos de investigación exitosos, el problema de las vanidades. ¿Por qué? Porque el éxito no es de ninguna persona. El éxito es del equipo y eso lo tenemos todos muy claro y por eso estamos aquí 25 años después. hemos aprendido cosas de cómo llevar adelante nuestro negocio. Por ejemplo, no copiar, no imitar. ¿Por qué? ¿Alguien podrá decirme que no debe hacerse por razones éticas? Bueno, la ética es demasiado compleja para mí, tengo bastante con dedicarme a la ingeniería, pero no es por eso, nunca pensé en la ética. Simplemente quiero soñar, todos queremos soñar y realizar esos sueños, no refrenar nuestros impulsos, hacer lo que nos gusta y si lo que estamos es imitando y copiando a los demás, estamos perdiendo lamentablemente el tiempo de hacer lo que nosotros queremos materializar nuestros sueños. Hemos creado una cultura de libertad y rigor que muchos piensan que es incompatible, sin embargo es absolutamente compatible. Una cultura de libertad y rigor para soñar y materializar esos sueños y en buena parte el éxito se basa en eso. y desde luego hay una serie de valores que cultivamos y algunos de esos valores no son virtudes, son condiciones necesarias sin las cuales nada funciona y eso es independiente de a qué cosa nos dedicamos. Humildad, respeto, responsabilidad, compromiso, generosidad, esfuerzo. hay otras que no son consideradas por mucha gente tan importantes, sobre todo en estas latitudes, en el sur de América del Sur. Por ejemplo, entusiasmo, humor, motivación, bueno, todo eso es para nosotros absolutamente esencial. pensando en la motivación, yo recibo todas las semanas alguna propaganda de alguien que quiera hacer cursos motivacionales o diferentes acciones motivacionales y yo digo muchas gracias porque no creo en eso, pienso que la motivación se juega en otro lugar y en otro momento, la motivación se juega en el reclutamiento, no creo que pueda transformarse en gente motivada, gente que no lo es. Entonces, señores, me dirán, qué egoísta este tipo, bueno, entonces vamos a contratar gente motivada y trabajar en equipos de gente motivada que es mucho mejor. Bueno, motivación, alegría, señores, alegría, alegría de vivir, alegría de lo que hacemos, alegría en el éxito y alegría en las dificultades para superarlas y si quieren, por sobre todo esto, pasión y me dirán, no es nada que sea concreto de ustedes, no, pero nosotros creemos en esto y nos va bien. La otra cosa es, algunas creencias filosóficas. Somos espartanos en cuanto nos animamos y cuando resolvemos algo vamos adelante y asumimos riesgos. pero al mismo tiempo somos frugales en el sentido de que no nos parece bueno jamás utilizar recursos excesivos. Las mejores cosas se hacen con los recursos justos. tenemos un equipo de investigación de unas 40 personas. Los visitantes se admiran, piensan que seríamos 400 por lo que hacemos. La historia es pocos y los mejores motivados trabajando en un clima de libertad. y en definitiva todo esto hacer siempre más con menos y este credo lo usamos todos los días y lo hemos propagado en toda nuestra comunidad. Quiero decir algunas palabras sobre la innovación porque uno lee muchas cosas y mismo en este evento he oído muchas cosas y casi todas coinciden pero no se nos aplican a nosotros. La mayor parte de la gente piensa que piensa que la estrategia tiene que ser orientada al mercado. y hay esa es una posibilidad drástica. La otra opción drástica es la estrategia está orientada por la ciencia o la tecnología. Bueno, yo lo que pienso es que innovación es una palabra demasiado vaga. Habría que ver lo que es innovación. Y yo separaría la innovación en dos categorías. La que yo llamaría perfeccionamiento. O sea, yo voy despacito dando muy pequeños pasos muy seguramente a objetivos en general más o menos próximos. Y soy muy conservador y no corro riesgos. Esa innovación es absolutamente orientada por el mercado. Si no, estarían liquidados. Pero, ¿cuál es nuestro caso? ¿Nosotros podemos hacer eso? Todas nuestras metas, nuestros objetivos son de largo plazo. Claro, largo plazo en informática son cinco años de repente. temas. Pero, si yo tratara de hacer una encuesta, consultar a los clientes, a los prospects y basarme en eso para diseñar la próxima versión de GeneXus, ¿qué ocurriría? Diseño, después investigo y cuando tengo el producto el omnibus ya se fue hace mucho tiempo. Nuestra fuerza está en varias cosas. Una, que tenemos tecnología nuestra, exclusiva, sofisticada, sí, pero guiada por un principio muy simple que es automatizar todo aquello que sea automatizable. de escribir en vez de programar. Y para eso hemos trabajado mucho y trabajamos mucho todos los días. Y son trabajos de largo plazo. Por otro lado, nos debemos a los clientes. Vivimos por la satisfacción de nuestros clientes. No podemos perder clientes, necesitamos desarrollar los clientes. es claro que venderle más a los clientes actuales siempre es más fácil que conseguir nuevos, pero seguimos tratando de conseguir nuevos. Entonces, somos una empresa orientada a la tecnología, pero que tiene muy en cuenta a sus clientes, pero hay un delay temporal. Entonces, nosotros permanentemente estudiamos a nuestros clientes. Luego hacemos una prospección estudiando también lo que los grandes jugadores hacen, algunos porque nos los dicen, otros porque de alguna forma lo conseguimos inferir, y prevemos qué cosas serán necesarias, qué cosas serán necesarias en tecnología, no, qué cosas serán necesarias para el negocio de nuestros clientes dentro de un año, dos, tres, cinco. Una prospección siempre tiene un riesgo de error, lo asumimos. ¿En qué nos basamos afuera de esto? En la comunidad. En estos 25 años hemos conseguido desarrollar mucha tecnología exclusiva, mucha más de la que hay en el producto, porque colocar más tecnología hay que esperar a los tiempos adecuados. La fuerza está en nuestra tecnología, es uno de los pilares. otro pilar es el equipo. Pero quizá el mayor pilar sea una comunidad de más de 120.000 desarrolladores en todo el mundo que nos motiva, que nos pide cosas, que nos sugiere cosas que están siempre presentes y que nos ilumina. entonces llegamos aquí. Hoy no es un día cualquiera, 30 de septiembre de 2015. ¿Y cómo es el mundo en que trabajamos? ¿Cómo es el negocio en que nosotros nos movemos? Bueno, he prometido que no iba a hablar de tecnología y no lo voy a hacer. Ustedes habrán visto en estas 180 conferencias en general muy buenas y muy ilustrativas ante visión de cosas que se vienen o que ya están. Por ejemplo, casi todos los grandes fabricantes han estado ahí dando su opinión y promoviendo cosas y preanunciando cosas. Por ejemplo, parece claro que la nube es importante y parece claro que el internet de las cosas es importante y que las apps en smart device van a ser cada vez más importantes. Pero por detrás de esto, esto es lo que se ve, señores, pero por detrás de esto, si conseguimos manejarnos con un nivel de abstracción suficientemente alto, por detrás de esto hay dos cosas en que todo se basa, datos y complementariedad. Nosotros siempre tuvimos nuestra fuerza en los datos, pero hoy los datos son algo bastante más complicado que hace 25 años. Hace 25 años los datos eran aquello que está almacenado en la base de datos del cliente. Hoy datos están almacenados en la base de datos del cliente o en otra base de datos o viajan como servicios o como mensajes generados por sensores o están en otra nube. Pero esa es nuestra cancha. Ese problema lo tenemos bastante resuelto y tenemos todas las armas para avance como avance resolverlo. Y por otro lado complementariedad. Cada vez la complementariedad es más importante. Todo el mundo tiene que complementarse con otros. Nuestros sistemas generados por GeneXus tienen que complementarse con otros sistemas que existen tiene que complementarse con cosas que están en una nube o en varias nubes etc. Bueno, también somos locatarios en eso. El partido, el gran partido esta vez se juega en nuestra cancha. Entonces, señores, pongámonos a trabajar con todas las posibilidades que tenemos, movilicemos a los 120.000 desarrolladores de nuestra comunidad y busquemos más porque, créanme, el momento es ahora. El futuro y el futuro lo haremos todos, lo haremos nosotros y está en nuestra mano como nunca estuvo. pero no quiero terminar esta exposición sin hacer algunos reconocimientos. El primer reconocimiento es a nuestro equipo a todos y cada uno de los integrantes de nuestro equipo que de una forma silenciosa muchas veces anónima todos los días dan lo mejor de sí para el éxito conjunto y no voy a dar nombres porque cuando el juego de equipo es como el nuestro es muy difícil dar nombres y además si los diera sería una lista demasiado larga y correría el riesgo de cometer el pecado de olvidarme de alguien. Pero estos son círculos concéntricos. Luego están nuestros distribuidores en 40 países y los partners 150 partners que hacen cosas complementarias y el soberano los 120 20.000 desarrolladores a los cuales nos debemos y todos los días trabajamos para eso. Y podría terminar aquí pero no lo voy a hacer. En un momento como este 25 años resolví dar más nombres más como diría o brasileiro no precisa exagerar. Quiero agradecer especialmente a mi compañero de ruta a Nicolás Jodal con quien en estos últimos 31 años hemos compartido satisfacciones éxitos dificultades y que en buena parte gracias a eso se ha conseguido todo lo demás. Señores gracias por participar gracias por estar aquí gracias por apoyarnos siempre. Buenas tardes. Aplausos Aplausos